Si hasta el próximo viernes la Comisión de Justicia no resuelve el caso Pizarro, no podrá estar el atacante ante Colombia y Uruguay. Llegada del delantero. Aquí tenemos la misma. Fue esperado por varios meses y en el aeropuerto, sospechosas coordinaciones confirmaban el rumor sobre el retorno de Claudio Pizarro. Solo quedaba esperar, un poco de paciencia y apareció. El bombardero llegó para contar su verdad y no ocultó su malestar por lo que se dijo de él en el escándalo de la selección. Fue protegido en todo momento por su seguridad personal. Con él llegaron su esposa y sus hijos. Pizarro estuvo en Moscú donde su equipo el Chelsea perdió la final de la Liga de Campeones. Volvió para defenderse ante la Comisión de Justicia por los incidentes del Golf Los Incas. El ex capitán subió a su auto, pero antes de irse hizo una promesa. Y se fue, amagando como en sus mejores épocas, solo que esta vez a los periodistas. El lunes 26 acudirá a la Videna y dirá todo lo que sabe. Tiene contrato todavía, pero seguirá en el Chelsea. Una verdadera intriga. También la misma intriga está en torno a Juan Manuel Vargas, aunque el nombre del Inter comienza a sonar fuerte, pero el de Fiorentina más aún. El futuro de Juan Manuel Vargas parece estar resuelto. Diversas páginas internacionales colocan a lateral izquierdo peruano, muy cerca de la Fiorentina italiana. En Italia, la web Fanta Gazzetta anuncia el satisfactorio acuerdo al que habrían llegado el Catania y la Fiorentina, cerrando el pase de Vargas en 8 millones de euros. También afirman que el peruano puede ser una solución por la banda izquierda y resaltan su versatilidad. Calcio Toscano confirma la noticia y habla de un trueque entre ambos equipos. Catania entrega a Vargas y los Púrpuras al delantero Daniel Caccia. Esta misma información es corroborada por la web Yahoo Sport. Asimismo, la página española ADN Deportes descarta al Real Madrid como uno de los interesados por el loco Vargas. Juan Manuel tiene contrato con el Catania por un año más. A nivel de selección, lo más importante es que Cacá se perdería los partidos ante Paraguay y Argentina porque será operado mañana de la rodilla. Y la selección peruana, ¿qué hace? Hay buen ánimo, ¿ah? Nos vamos a la videla. Buscan concentrarse en los amistosos, pero alrededor de la selección siempre hay problemas. Juvenal Silva ofendió a Mendoza y Andrés acusó de racista al cusqueño. En el Perú hay mucho racismo, pero nadie se da cuenta de vez en cuando. Pero no, no, yo creo que es un tema que lo resuelvan ellos. Pregúntenle a Silva, yo creo que es un tema entre Silva y Andrés. Aquí él debería manejarse, él es una persona adulta, una persona que no puede entrar en este tipo de juegos. ¿Está bien que se responda? Eso depende de cada uno, ¿no? Uno siempre cuando por ahí tiene que defenderse seguro. No podemos tirarnos en contra, nosotros que somos una selección que siempre nos va a costar el doble que las otras. Así que espero que esto acabe de una vez. Chemo se apoya en Daniel Chávez como el reemplazante natural de Farfán. Sí, sí, es una gran responsabilidad, pero bueno, solo espero que todas las cosas me salgan bien. A mí me gusta jugar más retrasado, no me gusta jugar tanto de punta. La selección contará con los jugadores del medio local a partir del próximo lunes. Chávez podría jugar en la posición de Jefferson Farfán. Hoy surgió por ahí una oferta para la foquita del Schalke 04 que pagaría 20 millones de dólares. Y la previa de la fecha...